Para el juego de hoy vamos a usar una técnica ya explicada y no es más que la carta guía o carta clave. Y antes de empezar vamos a dividir nuestra baraja de cartas en dos montones. El primero de ellos tendrá las 26 cartas y en el segundo montón las 26 restantes, haciendo un total de 52 cartas. Cada montón se lo entregamos a un espectador distinto. El segundo espectador cuando mezcle la verdad es que no nos importa. Da igual la manera y las veces que mezcle. Pero en cambio el primer espectador nos tenemos que fijar en la última carta. Supongamos que después de mezclar pues le queda el 7 de tréboles. Esta carta hará de carta guía o carta clave. Acordaros, nos tenemos que fijar muy bien en la última carta y memorizarla. El 7 de tréboles. Le pedimos que la deje sobre la mesa su montón. Y para el segundo espectador le pedimos también que mezcle las veces que desee. Y que se fije en la última carta. Vamos a coger por ejemplo que le queda el 9 de corazones. Esta carta lógicamente nosotros como mago no tendremos ni idea de qué carta has cogido. Repasamos. El 7 de tréboles es nuestra carta guía. Y el 9 de corazones es la carta elegida por el espectador. Le pedimos que lo deje encima de todo. A continuación les podemos pedir si lo desean que corten. ¿Vale? Así las cartas quedan totalmente perdidas. Bueno, las cartas no. La carta elegida por el espectador. A continuación cogemos la baraja y tenemos que hacer varios montones. Exactamente 13 montones de 4 cartas cada montón. Hemos hecho 13 montones y ahora tenemos que poner 4 cartas. En este caso 3 cartas encima de cada montón. ¿Vale? Cuando hayamos terminado, fijaos en un dato. Lo único que tenemos que hacer es fijarnos, buscar dónde está nuestra carta clave. Nuestra carta clave, si todavía no la habéis visto, se encuentra aquí, el 7 de tréboles. Vale, pues fijaos en un dato. Este donde esté, vamos a ponerlo aquí para que lo veáis. Este donde esté vuestra carta clave, dos posiciones más arriba, os encontraréis con la carta elegida por el espectador. En este caso, el 9 de corazones. Fijaos, después del 7 de tréboles tenemos la reina de corazones y después, en segundo lugar, el 9 de corazones. Puede aparecer en cualquiera de los 13 montones, vuestra carta clave. Pero os aseguro que aparezca donde aparezca, dos cartas por encima de ella será la carta elegida por el espectador. Lo único que tenéis que hacer ahora es hacerla salir de la forma que vosotros queráis. Yo aquí os pongo el método. Como siempre os digo, practicarlo un mínimo de veces para que veáis que la regla se cumple. Si os ha gustado, darle un me gusta. Muchas gracias por verme y nos vemos en un próximo Truco de Magia. Adiós.